¿Quieres comer rico, variado y saludable? Aquí está su mejor opción. Jaruchas Coffee Snack. Tiene para ustedes lo mejor en platos para degustar con la familia o los amigos. Y muy bien, chicos, de RBW Televisión, a mi costado me encuentro con la señora, señorita Jarumi, aquí con mucho cariño. Señora Jarumi, lo recalca. Rochito, por favor. Jarumi, cuéntame, estás en un nuevo, amplio, renovado y súper fresco local. ¿En dónde se encuentra ubicado? Así es, buenos días. Estamos ubicados, ahora Jaruchas se ha trasladado a Martínez de Compañón 384. Bueno, estamos, como dices, en un ambiente más ventilado, más transitable, con más facilidad de llegar y pues les esperamos, ¿no? Jarumi, los precios siguen estando en el mismo lugar porque algunas veces muchas personas o muchos empresarios se pasan de vivos y suben los precios a medida que van cambiando de local, pero en este caso Jaruchas se mantiene. No, es más, Jaruchas ha bajado de precio. Sí, sí, estamos al precio del mercado, nos hemos acoplado. Tenemos el jugo surtido tipo tropical a 2 soles, el jugo de piña 4, de papaya, el de guanábana 5, mucho más barato que en el local anterior. Y nada, sí, estamos a 5 días que hemos abierto y tenemos muy buena acogida, estamos contentos. Jaruchas cuenta con una tensión corrida de 7 de la mañana a 12 de la medianoche, ideal para los que nos encanta comer a cualquier hora del día. ¿Están ingresando nuevos platos a lo que viene a ser la carta de Jaruchas o se mantienen con la misma carta? No, 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 nos mantenemos, lo que sí hemos aumentado es la variedad de triples porque tiene bastante acogida y luego lo mismo, tenemos lo mismo de siempre, las tamales, las humilitas, los juanes, las empanadas, que es la empanada de casa hecha por mí. Y los jugos de simples, de dos sabores, de tres sabores, las combinaciones que quieran. Ahí tienen a Jaruchas diciendo todo lo que pueden encontrar aquí en Jaruchas. Jaruchas, hay algo que particularmente a mí me está llamando la atención o bueno, me causa duda y mucha intriga, es que sigue en la carta de Jaruchas, sigue la carta para los chicos deportistas como nuestro amigo Roya y que está detrás de la escámara. Así es, sí, tenemos los jugos nutritivos y curativos que bueno, como la gente no sabe y esto no tiene mucha acogida, pero a medida que se va conociendo, sí, la carta siempre va a estar ahí con dos, que tres, los que más salen, los que son más pedidos. Porque se pudo cambiar la ubicación, pero no la atención y la amabilidad que el cliente se merece. Ahora en su nuevo y amplio local, ubicado en el Girón, Martínez de Compañón 384. Estamos ubicados en Martínez de Compañón 384, a dos cuadras de la Inmaculada para ser más exactos. Y nada, el horario de atención es de 6 de la mañana a 12 de la noche, todo horario corrido. Ya saben chicos, es que no tienen tiempito de repente de comer súper, súper recargado y quieren estar fit, quieren estar en forma. Quieren comer saludable, quieren comer súper nutritivo, Jaruchas la mejor opción. Girón, Martínez de Compañón 384, a tan solo dos cuadras de la Inmaculada y a media de la plaza y a media cuadrita de la pollería La Canga. A unos pasos de la pollería La Canga. Es fácil de llegar, pueden estacionarse y entrar a Jaruchas, vamos a estar encantados de recibirlos. Jaruchas pudo haber cambiado de local, pero la amabilidad sigue presente. Así es, estamos siempre a la espera de atenderles con mucha amabilidad y respeto. Ya saben chicos, Jaruchas la mejor opción en alimentación. Así que ya saben, no olviden visitar Jaruchas Coffee Snack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!